Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Vamos a revisar ahora noticias del ámbito policial, ya que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de San Antonio detuvieron a un sujeto imputado por violación a mayor de edad, perpetrado el fin de semana pasado en la comuna de Cartagena. El sujeto de 27 años fue capturado en la comuna de Quilicura, en la capital. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de San Antonio realizaron diversas diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público tras recepcionar una denuncia por parte de una mujer de 21 años de edad que relató haber sido violentada sexualmente por un vecino en dicha comuna. El sujeto de iniciales PMAT de 27 años, al estar en conocimiento de la denuncia en su contra, se ocultó en la comuna de Quilicura de la región metropolitana, donde fue ubicado por los detectives para ser puesto a disposición de los tribunales. Fue la comisaria Angélica Parra, jefa de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de San Antonio, quien entregó más antecedentes de este hecho. En coordinación con el Ministerio Público, realizó diversas diligencias investigativas conforme al delito de violación de mayor de 14 años. Esto es denunciado el día domingo del presente mes por parte de una mujer de 21 años quien reside en una de las tomas de la comuna de Cartagena, refiriendo a haber sido violentada sexualmente por parte de un vecino de su sector. Este aprovechándose que esta mujer se encontraba junto a su hijo menor de edad y además en estado de gravidez. En razón a lo anterior y en coordinación con la Fiscalía Local de San Antonio, se gestionó la orden de detención para el imputado, quien, sabiendo de la denuncia en su contra, se trasladó hasta la región metropolitana. No obstante, el personal especializado y a través de un análisis acucioso de información, logró su ubicación en la comuna de Quilicura. El sujeto, una vez capturado en la capital, fue trasladado hasta San Antonio, donde será puesto a disposición de la justicia.